mayo 35 grados con temperatura y sensación de 40 hola chicas qué tal cómo estáis hoy os traigo un haul madre mía que jao los trago hoy de cositas que he ido acumulando de este mes del mes anterior tanto aliexpress como de sigla que yo creo que os va a encantar bueno vamos con un pedido reciente que recibí hace poquito y es estos de sigla que son estos organizadores de aquí que bueno los tengo ya todos puestos y colocaditos que son los típicos organizadores estos así transparentes para ponerlos en el mueble del tocador y tener todas las cositas que ya muchos conocéis que sale bastante bien de precios costó 7 euros por algo así lo saben un montón y luego es que claro una ya va cumpliendo años y cada vez pues se fijan más cosas de casa eso es una cosa normal es esto para la airfryer vale que es bueno yo lo uso mucho y así luego pues no tengo que estar limpiándola tanto y aquí pongo las cositas desecho y se impulsa capón porque aparte esto es baratísimo super barato que más esto de aquí porque esto vale aquí en los chinos de aquí 5 euros 7 euros que me ha costado a mí en sí 2 o 3 euros pero muchísimo más barato con gastos de envío gratuito me encantan estos que son de silicona fácil de sacar que los otros los que son así más que no son de silicona se me están a perder está fenomenal y eso me encanta luego estos pendientes de aquí que son una mariquita es que son una mariquita bebé mirad lo voy a poner que no me he puesto pendientes a cosa hecha para que lo veáis bueno creo que me lo habéis visto en algún vídeo pero no es reciente no sé si hace un par de semana pero mirad qué bonitos me costaron un euro pero me lo llevo poniendo un montón y se quedan súper bonitos a mí me encantan y oye lo importante sentirse cómoda con lo que lleva y a mí me encantan de verdad que me parecen preciosos bueno y seguimos con este gel de cejas que también lo tengo ya hará como un mes o así de sigla me lo recomendaron un montón de chicas por por instagram y así lo uso muchísimo porque fija súper bien las cejas vale mirad el cepillito como es por aquí es como macro 7 por abajo y oye pues las fija bastante bien en bastante maños y co y calidad precio está genial porque es muy baratito y a mí pues me gusta y como tengo muchas cejas pues ni tan más con esta buena moneda de pendientes por favor mirad es como una ardillita no sé lleva ahí una frambuesa no se me parecen súper monos y esto yo creo que hay gente no sé yo los he visto por ahí a 14 euros se me parece una locura y esto me han costado 3 euros 4 euros pero es que están súper graciosos puestos lo voy a enseñar y quedan de bonico de verdad que sí quedan de bonico mirad qué bonicos que quedan con su frambuesita y es una marca bueno vale es no sé si es japonesa o coreano porque es caro pero es muy buena los productos son caros vale no son productos así barateros la marca muy buena además tiene página web y es flores no y lo que más destaca esta marca es sus paca james vale mirad qué fantasía de paca james esos cisnes por ahí me parece precioso y dentro tenemos esta preciosidad que me da una pena usarlos mirad todos los rosas ahí es una bailarina los zapatitos me parece una auténtica monada de verdad que me da muchísima pena no fue una de las últimas cosas después de colores de aquí que odio que son no son los preparados que el coloreto este vale 20 euros o sea que no da el tabaco mirad ya aquí los angelitos esto brilla en el sol es que es precioso o sea precioso de verdad que sí mirad qué bonitos que son y queda espectacular ya haré un vídeo maquillándome con esto no tengo tantos productos pero bueno ya el coloreto y tal y os voy a enseñar uno de los labiales aunque bueno no esté en sí de esta gama vale pero también es muy así muy adorable es un rosita precioso de estos fijos que quedan en el labio aguanta y este queda muy natural así me lo puedo poner mejor no estaba antes haciendo maquillajes queda así de bonito ese es el tono y me encanta ya os digo que os recomiendo si os gusta muchísimo el maquillaje si sois coleccionistas como soy yo vale pues si esta marca necesitas probar algo lo que sea un labial un colorete algo de esto de verdad que sí que merece la última y no menos importante que casi se me olvida es esto de aquí que me diréis esto que es esto parece la típica espada esta de star wars de las guerras de las galasias pero no esta es una luz de colores que pones detrás para grabar vale y se ve a oscuras y es que está ahora mismo sin materia vale que tiene varios tonos y bueno pues para grabar de fondo a la oscuridad pues se ve detrás pues es verde rojo en un fondo blanco la verdad es que está bastante bien esto sale un precio de 15 euros vale lleva aquí para recargarlo la batería la nada tienes que estar interrumpiendo ahora bebiendo agua es que estoy escuchando al perro y no sé si se escucha a fondo pero se escucha bebiendo agua la pobre mirad tenéis aquí para recargar aquí tiene varios modos vale lo voy a encender otra vez para que lo veáis mirad la batería la verdad es que aguanta bien no sé 45 horas una locura y bueno pues caridad precio está muy bien la verdad y bueno chicas esto ha sido todo por hoy ya sé que no han sido demasiadas cosas pero bueno ido acumulando antes de hacer este vídeo espero que os haya gustado y ya sabe si os gusta darle like suscríbete y nos vemos en la próxima adiós